LINE Amigo, quiero agradecerte por todo, por estar siempre ahí No tanto, bueno, con mi novia que no me pasa eso Con vos tenemos esa conexión como de pareja Digo, de pareja casada Digo pareja casada por los años ¿Entendés? Porque cuando vos me abrazás Habla menos, LINE más Expresá mucho más con los miles de stickers de LINE Bajatelo ya LINE Conozco Cuando sean Pens손 Ver Ciudad Mi Pro immig Kita Estabamos Para A Lo